Y bueno chicos, antes de empezar con este video, agradecería mucho que te suscribieras al canal y una vez que estés suscrito, actives la campanita para que así cada vez que suba un video te llegue la notificación y aprendas algo nuevo en el GFX, papu. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Bueno chavos, en esta ocasión les vengo trayendo cómo editar speedart desde Android. Ya había subido este video, pero bueno, me vio un poco innecesario porque he aprendido unos nuevos trucos para que puedas editar aún mejor tus speedarts. En esta ocasión vamos a necesitar cuatro cosas. Obviamente el speedart, una aplicación para grabar el speedart a una velocidad increíble y pues un kinemaster modificado, ¿vale? El kinemaster yo no te dejaré el link de descarga, ve al video del chavo que estará en la descripción también y del video del chavo pues ya tú te la descargas, ¿vale? Para que yo no tenga problemas con mi canal y con ningún canal, entonces quiero evitar problemas, ¿vale? Bueno, primero que nada voy a ir a la aplicación que se llama CSR Pro. Esta aplicación funciona para grabar a una velocidad increíble. En mi caso yo no voy a abrir ahorita mismo o voy a presionar sobre el icono porque se me va a trabar la grabación y es algo que de verdad mismo estoy notando al editar el video. Entonces por aquí simplemente cuando la abras te va a aparecer como una ventana emergente. Vas a ir a la tuerquita y vas a buscar la opción llamada timelapse. Ahorita mismo te va a estar apareciendo una imagen de la imagen, bueno, de la opción que tienes que buscar. Y listo, ya con eso ya tendrías que grabar. Le vas a tener que dar el por 10 y una vez que ya estés así pues ya nada más simplemente le vas a apretar en un botón que ahorita mismo la imagen te va a estar saliendo y pues listo, ya estarías grabando, ¿vale? Y pues nada chicos, voy a dejarlos, bueno, voy a hacer un breve corto para pasar a KineMaster y se me rote la grabación, así es que los veo en un segundo, chavos. Y bueno chicos, una vez que estén aquí adentro de KineMaster simplemente procederíamos a crear un archivo vacío y vamos a poner lo que vendría siendo un navegador de medios, ¿vale? En mi caso yo ahorita mismo voy a poner la intro del homúnculo porque pues no tengo mi intro aquí descargada en mi teléfono la tengo descargada en mi computadora entonces simplemente vamos a poner una intro, vamos a quitarle el volumen porque en esta ocasión, bueno, esto es opcional, ¿vale? Esto si tú quieres y no, pues no, no le quites el volumen. Enseguida de que hayas puesto lo que vendría siendo pues la intro vas a poner lo que vendría siendo un navegador de medios y vas a poner un fondo negro, ¿vale? Entonces una vez que estés aquí en fondo negro pues ya simplemente procederíamos a poner una capa de video la capa de video obviamente va a ser ya el speedart y bueno, vamos a ponerlo, en mi caso yo lo voy a poner así a tamaño esto listo, ahí está así y voy a cortar la parte porque este speedart la más lo descargué el video de mi canal entonces voy a quitar la intro y la voy a arrastrar así ya esto ya sería el speedart voy a pellizcar para que pues no se vea maldita sea que sí se ve todavía que ya no, 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 ya no se ve o sí, sí se ve, ahí está, ahí pistó, ahí se ve entonces vamos a ponerlo más o menos que dure todo lo del speedart y bueno, esto hará que pues también le voy a quitar el volumen a este, este porque como les digo ya está descargada y listo ahora voy a, voy a seguir buscando el pedazo en donde no se ve el, ya la pinche intro porque me está decepcionando aquí a ver, a ver, a ver papu aquí vamos a darle aquí bueno, ustedes no lo van a hacer porque pues ustedes no van a tener ya la intro puesta entonces, ahora sí un extra que yo les digo chavos, esto no lo aprendí yo lo aprendí de FriscoDev, un compañero mío que sería darle aquí a la capa de video y darle aquí en esta llavecita y bueno, esto sería como el efecto shake más o menos que, que se vea entonces primero antes de darle la animación vamos a darle una expresión, vale una expresión de deslizando de deslizando y listo una vez que ya esté con el efecto deslizando ahora sí vamos a ir a la llavecita vamos a arrastrar tantito hacia bueno, primero vamos a hacer un pequeño de zoom y vamos a arrastrar hasta que bueno, lo que no, no importa cuánto arrastremos vale, entonces vas a hacer un breve movimiento o sea, no lo hagas mucho porque si no va a pasar esto mira madre mía, Willy, que hora no pasó hay veces que se rota toda la piche pantalla así, 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 así rota toda esta cosa entonces eso no está bien, vale chavos, traten de que no pase eso por eso siempre andense asegurando entonces aquí está la animación y bueno, yo les recomiendo que lo hagan muy leve el movimiento para que puedan moverlo de nuevo después y bueno, a ver que no se me ponga eso ahí está y miren, a ver si no se me rota todo ahí está y bueno, una vez que ya esté así simplemente vuelves a elegir el puntito blanco que está aquí, que no me deja y lo vuelves a subir trata de que no se pongan las líneas, vale porque si no, pues eso la va a regar y bueno, a ver, aquí sí se giró entonces esto es algo de que tienen que estar como que al pendiente, chavos para que no se gire todo y miren, va a dar este efecto que yo no lo voy a hacer en todo el video porque pues sería un pinche un pinche problema y un buen de tiempo, vale voy a poner un audio desde iniciando la intro porque pues eso es algo que tienen que tener en cuenta, vale en mi caso yo ahorita no tengo tengo esto, pero pues tengo aquí una canción miren, la de Farrat, Infinity Power y ya está muy muy chévere entonces, como todo va a estar silenciado simplemente va a sonar el speedart y la canción miren, yo me voy a quedar un ratito callado y vean la magia de esto este speedart no sé si se dieron cuenta como se vio hoy el efecto shake miren, como que se mueve así como si estuviera rotando y ya después de esa animación pues ya se ve normal obviamente el shake tú lo puedes poner en todo el video y bueno, ahora sí una sorpresa que yo les tengo chavos es que preparé, bueno no preparé pagué para que me hicieran estos efectos yo no lo sé hacer por eso pagué si no pues no hubiera pagado pero bueno les voy a dejar un pack de BFX que serían estas líneas yo en mi caso voy a usar en esta ocasión el azul y lo voy a poner en pantalla completa listo, no sé por qué rayos ahorita no se ve pero debería de estar ya en pantalla completa listo, y una vez que lo hayas puesto en pantalla completa simplemente pone el chroma key y le vas a dar aquí en activar y simplemente vas a deslizar tantito esto así ya depende aquí de cómo se vea pero ojo que tiene que ser el color negro entonces vamos a ponerle key color y le vamos a poner el color negro y listo, esto hará que ya se vea acá bien suquistruquis y bueno, a ver, vamos a ver bueno, aquí nada más también sería de que tú estés modificándole para que se vea bien, ¿no? entonces miren, me voy a volver a callar y vean ¡Ana, espérense, espérense! antes de esto también quiten el sonido, ¿vale? porque estos ya vienen con música el que me lo hizo me lo trajo con música que no tiene copyright por si también en todo caso pues tú lo quieres dejar la música pues lo puedes dejar, ¿vale? entonces, bueno, yo le voy a dar play y bueno, pues a mí no se me ve así como muy fluido porque ahorita mi teléfono ya está algo caliente se calentó al abrir el pinche CSR Pro ahorita porque estoy grabando entonces, pues nada chicos ya nada más para extraerlo o renderizarlo le vamos a dar en esta bueno, dejan que se regrese otra vez en esta opción de compartir yo creo que todos los que editan en Kinemaster ya saben le dan guardar en galería y bueno, tenemos Full HD que es creo que 4K 1080 píxeles en 720, 540 o 480 no me acuerdo muy bien pero bueno, yo te recomiendo que lo descargues en alta definición nada más en 720 porque pues muchos dispositivos no tienen la calidad de 1080 entonces, pues bueno, no importa mucho con 720 se ve más que pasable la calidad y bueno, pues ya aquí nada más sería exportando el proyecto y listo, así tendríamos nuestro pues tutorial de Speed Arts pues muchas gracias por ver el video espero que te haya gustado espero que te dejes tu buen like suscríbete si no estás suscrito y bueno, chavos hasta la próxima y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!